El gobierno del presidente Peña celebra como un gran logro la captura del Chapo Guzmán. Pero se trata de la repetición de una vieja historia, al sacar de circulación a un capo para que sea sustituido por otro. En 1978, policías federales asesinaron al entonces máximo capo Pedro Avilés para dejar el camino libre a Miguel Ángel Félix Gallardo, que era el capo predilecto en las administraciones del presidente López Portillo y de La Madrid. En 1989, Félix Gallardo fue capturado y en 1995 cayó Juan García Ábrego, el capo favorecido bajo Salinas. El capo predilecto en las administraciones de Fox y Calderón fue Guzmán Loera. ¿Quién será ahora el capo favorecido? En Tamaulipas, dos organizaciones criminales han impuesto a la sociedad una extorsión brutal, como el de los caballeros templarios en Michoacán. Si los jefes de esos grupos hubieran sido capturados y su captura marcara el inicio del fin de la extorsión, el despojo, los monopolios de diversos giros mediante la violencia y la masificación del secuestro, eso sí merecería ser celebrado, no el rito de la sucesión del capo sexenal predilecto. ¡Gracias!